Pasión de leer, seguro contra la soledad muerta de los güeros de vida interna, o sea de los más. Sirviese la lectura solamente para colmar este hondón del fastidio y ya habría cumplido su encargo. Pasión preciosa de fogear el mundo por mano más hábil que la propia. Pasión de recorrer lo no recorrido en sentimiento o acción. Y pasión del idioma hablado por uno más donoso o más ágil o más rico que nosotros. Gabriela Mistral. Señora Gloria Pérez Salmerón, Presidenta Electa de IFLA. Señora Sueli Mara Ferreira, Chair de la Sección de América Latina y Caribe de IFLA. Señor Alfonso Pérez Guiñes, Director de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Señor Felipe Vicencio, Director Adjunto de esta misma introducción. Colegas de América Latina y el Caribe, Directivos y Funcionarios de la Biblioteca Nacional y de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Invitados especiales, señoras y señores. Es un honor para la Biblioteca Nacional de Chile, junto con la Biblioteca del Congreso Nacional, recibir a los asistentes a la reunión del Standing Committee de la Sección de Latinoamérica y el Caribe de IFLA. Como ustedes saben, la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas es el principal organismo internacional que representa los intereses de los usuarios de los servicios bibliotecarios y de documentación. Es el portavoz a nivel mundial de los profesionales de las bibliotecas y la documentación. A nivel regional, su objetivo es fomentar actividades relacionadas con el acceso a la información y al conocimiento. Promoción a la alfabetización, la lectura y la aplicación de nuevas tecnologías. Estas tareas están en perfecta sintonía con la misión de la Biblioteca Nacional de Chile, que es una de las instituciones republicanas más antiguas de América Latina. Desde su fundación en 1813, su quehacer ha contribuido a la conformación de nuestra identidad nacional a través de la difusión de las colecciones que se encarga de copiar y preservar. Con más de 200 años, la Biblioteca Nacional se mantiene a la vanguardia en sus distintos campos, asumiendo los cambios en las formas de crear, publicar, distribuir y reutilizar los conocimientos y expresiones que conforman la memoria colectiva, permitiendo a la comunidad nacional e internacional asomarse de manera presencial, pero también remota, instantánea y simultánea a la historia, la literatura, el arte y las ciencias. Para este año 2017, el Comité Permanente de IFLA para América Latina y el Caribe, IFLA-LAC, está llevando a cabo el proyecto mapeo de las iniciativas de Bibliotecas de América Latina y el Caribe en apoyo del Plan Nacional de Desarrollo Agenda 2030. Así, se podrán identificar los proyectos que están implementando las bibliotecas de la región para contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible planteados por la Asamblea General de las Naciones Unidas. En este plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia, se consideran 17 objetivos con 169 metas de carácter integrado e indivisible que abarcan las esferas económica, social y ambiental. Para cumplir con este desafío, cada país fijó sus propias metas nacionales, apegándose a los objetivos de desarrollo sostenible, entre los cuales se cuenta promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. En este marco, la Biblioteca Nacional de Chile ha implementado el proyecto Lea Escuchando en la Biblioteca Nacional. Esta iniciativa permite que las personas ciegas o con discapacidad visual accedan a la lectura a través de la audición en nuestros distintos salones. Son ocho las innovadoras máquinas lectoras de texto que forman parte de este maravilloso proyecto. También existe toda una red interna para digitalizar aquellas obras más importantes de nuestro acervo, solicitando los permisos de propiedad intelectual cuando corresponde para ponerlas a disposición de todos los usuarios del país a través de nuestros sitios web. Así es como nuestra institución hace un aporte significativo aprovechando su experiencia, su patrimonio, su infraestructura y funcionarios calificados para asegurar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales en conformidad con las legislaciones nacionales y los acuerdos internacionales. Durante esta cita también se abordarán temas relevantes para el desarrollo de las actividades bibliotecarias. Y, además, este seminario será una gran oportunidad para estrechar lazos de cooperación entre los bibliotecarios de América Latina y el Caribe y fortalecer la bibliotecología. Por todo lo anterior, para la Biblioteca Nacional de Chile es fundamental su rol de coorganizador y de coanfitrión de las distintas delegaciones. Este Palacio de los Libros, así llamado por nuestros antecesores, los alvegará durante dos jornadas que propiciarán la integración y el conocimiento entre las distintas delegaciones. Espero que se sientan cómodos y que aprovechen la oportunidad de crecimiento que estos encuentros nos entregan. Bienvenidos a la Biblioteca Nacional de Chile. Siéntanse como en su casa. Muchas gracias.